La de mi época, vamos a poner ese acuerdo Quiero, dile a la chica Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido sin poder volar Volar, mañana tengo que volar Viento, dile a la lluvia Que al final mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Instrumental, el instrumental es el momento justo Para tomar el trago de un buen vino Salud, salud Y yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder mojar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Hace más de una semana sin poder volar Viento, dile a la ciudad Dile a la ciudad Hace más de una semana sin poder volar ¡Gracias!